...que necesitan cuentele, un contacto hecho el 16 de mayo del 2007, telegrafía por ahí, tiene que haber sido en algún conjunto. Llegando muy, pero muy bien, 5-9 más 20 por acá por la ronda de Santa Fe. Buenas noches y que tengan muy buenos contactos, hasta luego. Llegando muy bien, así que muy bien. Llegando muy bien, así que muy bien. Llegando muy bien, así que tengan mucho, mucho de él y de esta noche, muy buena señal por acá. Un abrazo y siempre seguimos en contacto. Quiero 3-1-2, carguele, un 5-4-Romeo. Chao. No, acá está el 75, es el muy buena noche, está aquí los 3-1-2, aquí recuérdese por la frecuencia. Ahí fue a la línea de arriba, la escuja de México. La que va aquí, 8, aquí, 8, adelante. Aquí, 8, acá está el 6-1-2, aquí está el 6-1-3. Sí, enriqueo, me interese de las saletas, te alegro mucho, sí, finalmente llegó mi saleta y se va a dar el intento primero.